Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 6 de, ¿Qué hubiera pasado si Naruto recibía la marca de maldición en el bosque de la muerte? Antes de empezar le mando un saludo a, Axel Simpson, Apoteosis Fanfics, Lupo Ost, Lucio José, Poli Villalba, Eric Trejo, Luis Jonas, Wilson Díaz, Naruto Uchiha, y, Fugai Fanfic. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 6. Cuando salió el sol una vez más en Konoha, se anunció a la mayoría el conjunto de medidas de Sarutobi y Luzen. Hizo públicas todas las opciones que tenía. Promociones de Chunin, cambios en la atención médica en la aldea, al nombrar a Senjutsunade como el médico jefe del hospital, seguido de una mejor eficiencia en las misiones de exploración. Si bien muchos cuestionarían la decisión del hombre de promover al mocoso Kyuubi a Chunin, nadie se atrevió a oponerse abiertamente, ya que los esfuerzos del mocoso en la invasión lograron salvar a la academia de un grupo de ninjas sanos. El chico también tenía el respaldo de muchos shinobi de élite como Ataque Kakashi y el jefe del clan Nara, Shikaku. Sin mencionar el respaldo de un capitán de Andu, que vio su habilidad con la espada. Hiruzen sabía que su último anuncio sorprendería a todos, especialmente a su rival, el halcón de guerra Danzou. Cuando declaró que dimitiría como Okage y nominaría a Ataque Kakashi para el trabajo, había recibido un montón de respuestas diferentes. Muchos en Konoha respetaban a Kakashi por sus logros en la última gran guerra ninja, por lo que una gran mayoría de la población ninja aprobó la nominación. Seguramente, los jefes de clan estaban a favor del hijo de Colmillo Blanco. Si bien ninguno de ellos deseaba que el Sandaime Okage se retirara, todos sabían los problemas que la vejez puede causarle a un shinobi, incluso a alguien tan poderoso como Hiruzen Sarutobi, enseñado por ambos Okage anteriores. Cuando el Yondaime Okage tomó el sombrero, solidificó la aldea como la más poderosa de las naciones elementales. Los jefes del clan estaban seguros de que Akakashi, a pesar de su aparente aburrimiento con todo lo que le rodeaba, le iría bien como Godaime Okage. Kakashi incluso recibió el respaldo de su antiguo equipo Genin, Sasuke, Sakura y Naruto felicitaron a su sensei por el puesto. Estaban bastante tristes de que Kakashi ya no entrenara con ellos, a lo que Kakashi sonrió. Naruto y Sasuke, ustedes dos son Shunin ahora. Tus habilidades solo se dispararán ahora que tienes acceso a misiones de nivel superior y Jutsu de nivel superior para aprender. Les sonrió a ambos, antes de despedirlos ya que tenían que reunirse con Hiraiya en unos minutos. Kakashi pudo ver la mirada abatida de Sakura al no ser elogiada por su sensei como los otros dos. Sakura, solo porque las circunstancias no te permitieron mostrar tus habilidades en los últimos exámenes Chunin, no significa que no tendrás la oportunidad en los próximos. Viendo que Aburameshino también fue ascendido a Chunin, el equipo de Kurenai es corto. De un miembro. Te estoy poniendo bajo su cuidado. No ayudó a mejorar su estado de ánimo en absoluto. Entiendo sensei. Kakashi le sonrió a la chica, antes de poner una mano en su hombro derecho. Sakura, después de ver tu perfecto control de chakra, creo que eres la más adecuada para convertirte en un usuario de Genjutsu y resulta que Kurenai es uno de los maestros de Konoha en el campo. Por lo tanto, te puse bajo su cuidado. Sé que lo harás. Genial y ella será una mejor maestra para ti que yo. Además, me preguntaba si estarías interesado en aprender ninjutsu médico. La pregunta sorprendió a la niña cuando levantó la vista por primera vez hoy. Si Naruto y Sasuke tienen éxito en traer de vuelta a Tsunade-sama, ella será responsable de crear un nuevo lote de medit nin de campo en Konoha. Por lo que Sandaime me dijo, era uno de sus proyectos paralelos cuando estaba en Konoha. ¿Qué piensas? Tengo la sensación de que puedes llegar a ser tan bueno como ella en el campo. ¿De verdad crees que puedo ser tan bueno como un Sanin, sensei? Kakashi solo pudo sonreír ante la pregunta llena de esperanza. Sí, lo hago, Sakura. De hecho, creo que tú, Sasuke y Naruto pueden fácilmente convertirse en la próxima generación de Sanin. Sin embargo, debo advertirte. Ambos campos, genjutsu y ninjutsu médico, son bastante teóricos. Trabaja duro para captar cada detalle que hay que saber sobre estas dos artes. Si lo logras, y tengo la máxima C en que lo harás, puedo prometerte que llegarás a ser tan bueno como Tsunade de los Sanin, si no mejor. A estas alturas, el estado de ánimo de Sakura definitivamente estaba mejor y asintió con una gran sonrisa en su rostro. Te haré sentir orgulloso de mí, sensei. Ya lo estoy, Sakura. Ya lo estoy. Ahora te encontrarás con Kurenai en el campo de entrenamiento número 8, dentro de dos horas, para la reunión de tu equipo. Trabaja duro y siempre escucha lo que Kurenai tiene que enseñarte. Te prometo que lo harás. Hacer muy bien bajo su tutela. Sakura asintió y se despidió del nuevo Okage. Kakashi vio a la chica irse con una sonrisa en su rostro. A pesar de sus deseos de simplemente aumentar la confianza de la chica, no la engañó de ninguna manera. A pesar de sus pequeñas reservas de chakra, Sakura lo tenía para convertirse en una gran kunoichi en el futuro, posiblemente incluso igualando a Tsunade si trabajaba muy duro. Sandaime Okage fue destacado en la historia tanto por sus logros como por sus alumnos. Orochimaru, Tsunade y Hiraiya cambiaron el juego en la segunda gran guerra ninja. Quizás, Naruto, Hiraiya y Sasuke. Naruto y Sasuke se encontraron con Hiraiya en las puertas. Intercambiaron algunas palabras presentándose, antes de salir. De acuerdo, mocosos, como dijo Sandaime, ustedes dos me ayudarán a encontrar a mi compañera de equipo Tsunade y la convencerán de que regrese a Konoha. No sé cuánto tiempo tomará encontrarla, así que vámonos. Si tenemos un marco de tiempo específico para completar esta misión, podemos hacer otras cosas además de buscarla. Mientras tanto, me concentraré en entrenarlos a ustedes dos. Sasuke y Naruto se miraron el uno al otro por un rato, antes de asentir con clara anticipación. El hombre puede no parecer nada especial para ambos Chunin, pero ambos conocían su condición de Shani. Entonces, comenzaron a seguir al Shani impervertido hacia su búsqueda para encontrar a su compañera de equipo perdida y traerla de regreso. Cuando comenzó el viaje para encontrar a su compañero de equipo, Hiraiya admitió no tener ni idea de qué esperar de los dos Chunin que ahora lo acompañaban. Había escuchado de terceros lo hiperactivo y desagradable que era su ahijado y también sabía lo arrogante que era Uchiha Sasuke con respecto a los demás. Fue una sorpresa para el hombre cuando ninguno de los Chunin actuó como esperaba. Él entendió por el ocaje que tanto Naruto como Sasuke tuvieron su parte justa de muertes en la invasión, por lo que entendió al menos parte de la razón por la que Naruto y Sasuke eran tan reservados, en realidad estaban callados para variar. Han pasado cuatro horas desde que dejaron la aldea escondida en las hojas y Hiraiya había establecido un par de ejercicios para ambos Chunin. Como esperaba su sensei, los dos shinobi más jóvenes estaban encantados de mejorar. Naruto recibió consejos sobre cómo mejorar su taijutsu y kenjutsu, además de refinar su manipulación del viento. A Sasuke se le enseñó un par de técnicas de fuego de rango superior. El viaje no Hiraiya incluso los colocó uno contra el otro de vez en cuando, proporcionando consejos aquí y allá. Sasuke tenía más agilidad, pero Naruto era más fuerte, terminando con ellos equilibrándose entre sí. Un aspecto peculiar del taijutsu de Naruto es que su cuerpo reaccionaba por sí solo cuando se suponía que debía evadir los golpes de Sasuke. Sasuke incluso intentó activar el Sharingan, pero por alguna razón, simplemente no pudo darle un golpe sólido a Naruto. Si el pervertido conocía correctamente a Mitarashi Anko, entonces la evasión de Naruto puede deberse a que Anko usó al mocoso como muñeco de práctica durante todo el mes. Eventualmente, necesitaría aprender cómo evadir adecuadamente o morir de otra manera. Sasuke, sin embargo, consideró solo otro desafío y todos sabían lo enfurecido que se ponía cuando no podía completar un ejercicio. Incluso aumentó su velocidad, pero Naruto entrenó con un Houni. Sasuke necesitaba igualar la velocidad de Anko o incluso superarla para poder golpear a Naruto. Mientras tanto, Naruto estaba teniendo la oportunidad de practicar sus habilidades de taijutsu contra Sasuke. Concedido que el Sharingan del Teme logró seguir cada uno de sus movimientos, sabía que si podía enfrentar al Sharingan en un combate directo, entonces lograría enfrentar a cualquier otra persona con una probabilidad de éxito mucho mayor. Como Sasuke no tenía espada, Hiraiya les prohibió hacer sparring con ella. También prohibió a la pareja activar el sello maldito mientras practicaba. Por supuesto, Sasuke protestó por un tiempo, pero cedió debido a la cantidad de técnicas de fuego que le estaban enseñando. Naruto, en el camino, optó por realizar los movimientos aprendidos por Anko mientras viajaba. Como podía enfocar el chakra del viento en todo el metal, también terminó entrenando en manipulación elemental. Hiraiya también le había proporcionado a Naruto algunos ejercicios, diciendo que Naruto primero debía dominar los ejercicios de manipulación de elementos antes de aprender cualquiera de los jutsu de viento con los que el Sanin estaba familiarizado. Después de practicar por un tiempo, Naruto miró a Sasuke y detuvo su práctica, cuando notó que Sasuke lo estaba mirando con su doujutsu activado. Hoy teme, ¿te importa no copiarlo? Trabajé mucho para aprender estos movimientos y estaré condenado si te dejo copiarlo con esos ojos tuyos. Fue por pura suerte que el rubio solo estuviera realizando los movimientos más básicos, o de lo contrario perdería su ventaja sobre Sasuke. El uchiha, por su turno, resopló ante eso y desactivó sus ojos mientras el trío estaba ocupado caminando por el claro. Hiraiya encontró la interacción bastante divertida. Estaba empezando a ver por qué el ocaje deseaba colocar a estos dos juntos en futuras asignaciones. Sin embargo, se sorprendió cuando Naruto se acercó a él con su espada dentro de la vaina. Ero-sensei, ¿sabes dónde está esa persona Tsunade? ¿Cuánto tiempo durará exactamente este viaje? Sasuke estaba ocupado revisando la secuencia de sellos manuales para el Dari Endan. Gran bola de fuego, ya que el Sanin no estaba interesado en realizar la técnica para que la copiara. Mirando al mocoso rubio, Hiraiya frunció el ceño ante el apodo, pero respondió de todos modos. Tsunade-ime es bastante resbaladiza, mocosa. Es difícil seguir sus movimientos. Sé en qué ciudad está todo el tiempo, pero siempre se las arregla para irse antes de que yo llegue. Es bastante exasperante, en realidad. Hasta que la encontremos y la convenzamos. Que vuelva a Konoha, esta misión continuará, lo que significa que podría durar un par de meses, dependiendo de cuánto tiempo nos lleve a encontrarla. Ahora, ustedes dos, mocosos, deben aprovechar esta oportunidad y dejar de quejarse. Es después de todo, es un honor ser entrenado por el todopoderoso Hiraiya de los Sanin. El pervertido incluso hizo su pose característica, ganándose un suspiro de consternación del Chunin frente a él. Cuatro horas después de este viaje y fue la tercera vez que Hiraiya les mostró la pose. Cuando quedó claro que los Chunin no estaban impresionados, Hiraiya les frunció el ceño quejándose de la falta de respeto de los jóvenes. Ok, mocosos, por lo que escuché de sus archivos, ustedes dos tienen elementos que se enfocan principalmente en la ofensiva. Ustedes dos carecen de un buen jutsu defensivo. Pudo ver que ninguno de los dos estaba muy interesado en lo que le hizo fruncir el ceño. Las técnicas de defensa son útiles en el campo de batalla, mocosos. Habrá momentos en los que no puedas anticipar todo en medio de la pelea y un kunai te atraviesa el pecho. Pero, créanme cuando les digo que ninguno de ustedes sobreviviría demasiado tiempo en un guerra a gran escala. Ahora, les enseñaré a dos un jutsu relativamente fácil que muy bien puede salvarles la vida, así como la vida de sus compañeros en el futuro. Dígame que tan familiarizado está con las técnicas de Kekai, barrera. Hiraiya tuvo que sonreír ante sus miradas estupefactas en respuesta. Se rumorea que fue creado por Rikudou Senlin, las técnicas de Kekai sirven tanto para propósitos defensivos como de seguimiento. Nos enfocaremos con la técnica de tipo defensivo y les enseñaré a los dos una técnica llamada Kekai y Ujin, técnica de barrera. Formación del método de Domo. Si bien no es tan fuerte como el Kaiten de Yuga, esta técnica puede detener los proyectiles lanzados a medio y largo alcance. También puede detener proyectiles a corta distancia, pero requiere mucho más chakra para sostener una barrera considerable. Ni siquiera consideres usarlo contra técnicas elementales. No se mantendrá sin importar la cantidad de chakra que uses. Si desea detener las técnicas elementales, aprenda a manipular el agua o la tierra, los dos elementos que son más adecuados para la defensa. Ahora bien, esta técnica de barrera es simple en teoría, pero difícil de dominar. Simplemente junta ambas manos como si estuvieras rezando y libera chakra a través de cada Tenketsu de tu cuerpo al mismo tiempo. Por supuesto que los primeros intentos fueron bastante lamentables, pero Hiraiya consideró que los dos tenían suficiente entrenamiento para terminar. Sin embargo, eventualmente lo dominarían. En un par de horas, montarían un campamento para pasar la noche. Ninguno de los dos tenía prisa por encontrar a Tsunade y Hiraiya. Pensó que tanto Sasuke como Naruto podrían usar unas pequeñas vacaciones después de la invasión. En Konoha, el pueblo estaba bastante ocupado con las reparaciones necesarias debido a la invasión. Shinobi y Kunoichi de todos los rangos estaban ocupados haciendo algunas tareas para ayudar a la aldea de todas las formas posibles. Es por eso que dos individuos que vestían túnicas negras con nubes rojas estaban parados en la parte superior del muro que protegía al pueblo de sus enemigos casi desapercibidos. El grande tenía un objeto extraño atado a su espalda envuelto por vendas blancas. A pesar de los sombreros de bambú que cubrían sus rostros, la diversión del hombre más grande era bastante clara al verlo frente a él. Konoha ha sufrido bastante el golpe, ¿no? O, ¿cómo han caído los poderosos? Su diversión fue aún más pronunciada cuando vio que su compañero no había pronunciado una sola palabra al ver su tierra natal destruida. Vamos. Desapareciendo rápidamente de su posición, los dos individuos caminaron silenciosamente dentro de la aldea, antes de dispersarse hacia el distrito merchant. Verlos haciéndolo puede parecer como si la entrada anunciada dentro del pueblo escondido más fuerte no fuera más que un paseo por el parque. Sin embargo, si hubieran perdido dos segundos más, ambos serían capturados por la patrulla ambú que apareció donde estaban los dos hombres. Su propósito en Konoha era encontrar cierto shinobi. Un genuin según los registros obtenidos de su espía y pésimo además. Por lo que aprendieron de las especificaciones de la misión, su objetivo no tardaría en aparecer en su línea de visión. Según el espía, el shinobi, si pudieran llamarlo así basado en intel, vestía ropa de base naranja y era un maestro en dirigir toda la atención a él y solo a él. Sin embargo, suponiendo que no esté muerto, creo que no está en el pueblo. Habló el más alto, ganando un leve asentimiento del más pequeño. Entonces, es mejor que nos vayamos de la zona. Daré 15 segundos antes de que nos revelen el disfraz. El más pequeño, al ser local, poseía un amplio conocimiento de las defensas del pueblo. Salieron de la aldea antes de que nadie supiera que estaban allí para empezar. Si tienen la suerte, el residuo de chakra del Hinchuriki los guiaría hacia su ubicación. En la oficina del ocaje. Sin saber exactamente quién estaba dando un paseo dentro de la aldea, tanto Hiruzen como Kakashi estaban ocupados con algunas de las rutinas que implicaban ser el ocaje. No importa cuántas horas pasarán los dos, Hiruzen no pudo evitar sonreír ante la perspectiva de no tener que lidiar más con este temido papeleo. Además, el hecho de que Kakashi, desde hace dos horas, comenzara a murmurar maldiciones silenciosas cada vez que aparecía un nuevo tema era demasiado entretenido para el anciano. Minato era el mismo, reflexionó Hiruzen. El caso de Hiruzen fue peor, ya que fue nombrado Sandaime ocaje en medio de una misión con el Nidaime ocaje. El hombre se sacrificó para permitir que Hiruzen y otros regresaran a Konoha. Deja de quejarte, Kakashi-kun. En mi época, el Nidaime no podía hacer esto conmigo. Tuve que enseñar todo yo mismo. A pesar de saber esto, Kakashi no pudo evitarlo. En este momento, mi cuerpo se está quejando en piloto automático, ocaje-sama. Y Hiruzen soltó una larga y cálida risa al escuchar esto. Ahora sabes por qué lo pensé dos veces antes de asumir el control una vez que Minato falleció. Ok, ahora repasemos la lista de Anbu Shinobi y sus habilidades. Será tu trabajo memorizar cada Shinobi en Konoha, empezando por tus guardias personales. Como dijo Kakashi antes, incluso antes de asentir con la cabeza, su boca ya estaba llena de maldiciones. Mientras atravesaban las diferentes ramas de las fuerzas especiales de Anbu, Kakashi no pudo evitar preguntarse cómo ninguno de los ocajes se volvió loco. Con Naruto. Ya era de noche, así que Hiraiya acompañó a sus compañeros Chunin a montar el campamento, así como algunas trampas escondidas alrededor del campamento. La técnica de barrera que ambos estaban intentando no resultó tan fácil. Sasuke ya había renunciado a intentar completarlo, afirmando con un poco de arrogancia que no necesitaba aprender técnicas defensivas porque su Sharingan podía señalar los ataques en su persona. Hiraiya lo aceptó bastante rápido, sin verse realmente convenciendo al pomposo usuario de doujutsu de que debería esforzarse más. En todos los aspectos, Sasuke estaba más inclinado por el ninjutsu elemental, así que además de la técnica de fuego que le ha mostrado al niño, también podría mejorar su manipulación de rayos. Naruto, sin embargo, fue una sorpresa muy bienvenida para el Sanin pervertido. Aunque su técnica de Kekai no estaba completa, Hiraiya ya podía ver un leve rastro de la barrera que rodeaba al rubio, lo que significaba que Naruto estaba más cerca de dominar el jutsu. Hiraiya en realidad contaba con esto. Sin mencionar el hecho de que las técnicas de Kekai son similares en conocimiento a un arte más poderoso y oscuro conocido como Furuinjutsu. Teniendo en cuenta el dominio del padre y la madre de Naruto en los sellos, Hiraiya no tenía ninguna duda de que el niño heredaría el mismo gusto. Quizás Hiraiya podría enseñarle al mocoso algunos consejos sobre las focas. Había una técnica que Kekai más que muchos Hounins disfrutaban usando llamada Kekai Ujin no Hutsu, matriz de batalla del método de barrera. Ahora que lo pienso, se adaptaría a la impredecible forma de luchar de Naruto. En este momento, los tres shinobi estaban sentados alrededor del fuego mientras cenaban. Sasuke, mientras comía, estaba mirando la marca maldita de Naruto en cuestión. Desde que se fueron a buscar a Tsunade, se dio cuenta del hecho de que la marca maldita de Naruto, aunque tenía una forma diferente, también era de un color diferente al suyo. De hecho, se había dado cuenta de eso en el bosque de la muerte, pero nunca se molestó en preguntarle a su compañero de equipo por qué su sello maldito era diferente. Ove, Naruto miró hacia arriba cuando escuchó a Sasuke llamarlo. ¿Por qué tu maldito sello es rojo cuando el mío es negro? De pie al otro lado del fuego, Hiraiya entrecerró los ojos ante la pregunta y recordó a Naruto explicando la razón por la que su sello era rojo. Si bien la pregunta de Sasuke no se dirigió hacia el secreto de rango ese del estado de Naruto, la respuesta a la pregunta ciertamente lo haría. Sin embargo, la ley se aplicaba a todos menos a Naruto. Siendo un Shunin, Hiraiya razonó que si el mocoso deseaba hablar sobre su situación más libremente con sus compañeros de equipo, entonces era bienvenido a hacerlo. El san impervertido admitió estar un poco indeciso al preguntarse cuál sería la respuesta de Naruto y la reacción de Sasuke después. Naruto miró a su compañero de equipo por un par de segundos, debatiendo si debía o no decir la verdad o inventar algo para calmar la curiosidad de Sasuke. La verdad sea dicha siendo un shinobi veterano, Hiraiya soltó un pequeño suspiro al darse cuenta de que Naruto se abriría con Sasuke sobre su situación. Sin embargo, una parte de él todavía lo consideraba demasiado pronto. Antes de responder a tu pregunta, Sasuke, quiero saber cuánto sabes sobre el Kyuubi no Yoko. Sasuke se sorprendió un poco por la segunda pregunta, pero le dio a su compañero de equipo todo lo que estaba escrito sobre el ataque a la aldea que ocurrió hace 13 años. Después de cuestionar qué tenía que ver el Kyuubi con su primera pregunta, Naruto suspiró y explicó. Antes de explicar la razón por la que mi sello es de un color diferente, te diré la verdad real de lo que sucedió hace 13 años. Los ojos de Sasuke se entrecerraron de inmediato, exigiendo una explicación. La academia nos enseñó que la bestia fue destruida por el Yondaime Okage a costa de su propia vida, ¿correcto? Solo que eso era solo una verdad parcial. El Kyuubi no es más que una fuente altamente condensada y me atrevo a decir ilimitada de chakra. No se puede matar ni dañar. Para salvar la aldea, el Yondaime Okage no tuvo otra opción que sacrificar su vida usando una técnica prohibida de Fujinjutsu y sellando a la bestia en un recién nacido, Yo. Las cejas de Sasuke aún estaban entrecerradas, pero solo por un momento, antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa. Sasuke recordó el momento en el Bosque de la Muerte cuando se enfrentaron a Orochimaru. En ese momento, Naruto estaba siendo golpeado por el Sanin cuando de repente una aura maligna rodeó a su compañero de equipo, incluso más fuerte que la emitida por el enemigo. Sasuke recordó los ojos rojos de Naruto mirándolo ese día. En ese momento, se preguntó qué demonios era todo eso. Su cerebro trabajó duro y comenzó a vivir en los primeros recuerdos de Sasuke de su compañero de equipo cuando ambos eran estudiantes de la academia. Los recuerdos de la persona frente a él siendo maltratada por los aldeanos, maldiciéndolo inmediatamente aparecieron en su mente. Escoria demoníaca, el demonio muere, no puedo creer que dejaron al demonio vagar libremente así recordó a sus padres mirando al niño Naruto con un claro odio en sus ojos, muchas veces uniéndose a la mafia para maldecir a Naruto. Por alguna razón, el recuerdo escapó de la mente de Sasuke hasta ahora. Después de que Itachi asesinara a su clan, Sasuke se había topado con Naruto un par de veces y recordaba no haber visto por qué la gente lo trataba de esa manera. No hizo nada más que sonreír estúpidamente a todo el mundo, proclamando a todo el mundo como todo el mundo lo respetaría porque lo era algún día. Naruto, por su parte, pudo ver que los ojos de Sasuke estaban perdidos en el enfoque, lo que significa que estaba recordando eventos reprimidos durante mucho tiempo debido a la masacre del clan Uchiha. Naruto todavía se preguntaba si quizás Sasuke lo trataría como a todos los demás. ¿Por qué ocultaron la verdad? La pregunta de Sasuke estaba más dirigida a Hiraiya, pero Naruto lo explicó de todos modos. Estaba un poco esperanzado cuando Sasuke no lo atacó ni lo maldijo. Sanda y Mejiji creía que los adultos podían contarles a sus hijos su versión de la historia y así ponerlos en mi contra también. Al promulgar una ley que prohibía a cualquiera hablar sobre la verdad, esperaba que yo tuviera una infancia normal si ninguno de nuestros compañeros de clase lo sabían. Desafortunadamente, el plan fracasó. Si bien no pudieron explicar lo que realmente le sucedió a la siguiente generación, ciertamente pudieron decirles a los niños que no se asociaran conmigo, simplemente diciendo que yo era una mala influencia. Sasuke de hecho recordó que tanto su padre como su madre le habían dicho exactamente eso. Miró a su compañero de equipo con profunda consideración durante un rato, preguntándose sobre algo. Basado en los eventos que rodearon a su familia, Sasuke terminó inclinándose a creer que cualquier cosa que sus padres hicieran o dejaran de hacer estaba justificado. Sin embargo, ahora que escuchó la verdad sobre el Kyuubi, se sintió intrigado por saber por qué sus padres culpaban al Dobe por las atrocidades cometidas por el demonio de nueve colas. Naruto puede ser molesto como el infierno, pero no importa cuántas veces haya observado al rubio, no podía ver a Naruto destruyendo repentinamente todo a su paso, rasgando carne humana o incluso cualquiera de las atrocidades que Kyuubi había cometido hace 13 años. ¿Seguía siendo el Dobe de Sasuke, demonio dentro de él o no? Incluso si lo que estás diciendo es verdad, no te veo como un demonio. Eres un Dobe y siempre lo serás a mis ojos. Naruto no pudo evitar sonreír ante la proclamación. Supuso que debería haber esperado que Sasuke actuara así. Hirai ya sonrió con satisfacción ante esto también y volvió a sus notas sobre las cosas en general, pasando de la reunión de Intel y su pasatiempo personal que consiste en novelas para adultos. Se alegró de que el Uchiha no viera mucho en eso. Probablemente sea así, porque Sasuke solo escuchó historias del zorro, mientras que la generación mayor en realidad fue testigo del majestuoso poder del zorro, que solo podría compararse con sus terribles atrocidades. Naruto, por su parte, estaba profundamente satisfecho de que a su rival no le importara menos el zorro. Sasuke, sin embargo, pareció hablar una vez más. Sin embargo, todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Mientras tu foca está roja? ¿Es por el zorro? Naruto asintió. Poco después de que el maldito pedófilo nos diera un chupetón, a esto, Hirai ya se echó a reír y Sasuke se estremeció. Había perdido el conocimiento y estaba inmediatamente dentro de mi paisaje mental encontrándome con la bestia por primera vez. El sello, en ese entonces, aunque diferente en forma a la tuya, también era negro. De acuerdo con la bola de piel, podía sentir que mientras el el sello contenía mucho poder, también contenía un apego a su creador, que el zorro creía que Orochimaru podría usarlo para controlarnos en el futuro. Después de decir esto, vi el chakra rojo del zorro viajando hacia el sello grabado y mezclándose con la tinta negra. Cuando miré una vez más, el sello era rojo y según el zorro, el control de Orochimaru sobre mí se extinguió, dejando solo el poder que proviene del sello. Sasuke estaba sumido en sus pensamientos sobre esto. No era de los que rechazaban el poder cuando alguien se lo entregaba, pero no estaba muy emocionado de ser manipulado por una serpiente. ¿Puedo estar loco por preguntar esto, Tobe, pero el zorro puede hacer lo mismo con el mío? Tanto Naruto como Hiraiya se sintieron incómodos de inmediato con la repentina pregunta. El chakra de Kyuubi, me dijeron, era corrosivo para los demás, por lo tanto, ¿cuántas personas murieron solo por estar cerca de la maldita bestia? Soy inmune porque el bastardo está pagando el alquiler. Yo, antes de que Naruto pudiera terminar su explicación, de repente escuchó un gruñido profundo y amenazante que emanaba dentro de su cabeza. Cerró los ojos por un momento, sorprendiendo tanto a Sasuke como a Hiraiya, este último ya estaba considerando su alternativa si Kyuubi intentaba escapar de Naruto. Cuando sus ojos se abrieron, se sorprendieron al ver ojos rojos en lugar de azules y una capa de energía roja rodeando el cuerpo de Naruto. Hiraiya estaba a punto de avanzar y lidiar con Naruto cuando el mocoso habló con una voz tranquila pero más profunda de lo habitual. Kyuubi dijo que podía concederte este favor, pero el procedimiento es bastante doloroso. Incluso sonrió cuando dijo eso, así que lo pensaría dos veces. El uchiha resopló. A menos que me mate, no me preocupa el dolor si eso significa que me haré más fuerte. Solo hazlo ya. Hiraiya observó el intercambio con atención. Ahora se dio cuenta de que los dos Chunlin estaban pisando un camino peligroso en este momento. Podía evitar que esto sucediera, pero si Naruto tenía razón y lograba librar a Sasuke del control de Orochimaru, el Sanin perdería su batalla para adquirir el Sharingan. Estaba apostando a lo grande aquí y sabía que si algo le pasaba a Sasuke, él sería el culpable. Vio como Naruto enfocaba todo el chakra del Kyuubi en solo sus dos dedos y se acercaba al sello negro maldito del cielo ubicado en el cuello de Sasuke. Podía dar fe de que a pesar de su valentía, el rostro de Sasuke estaba lleno de sudor. Sin duda, se debió a estar cerca del chakra concentrado del zorro. Después de todo, está lleno de malicia y odio, de ahí que sea tan difícil de controlar. Cuando los dedos de Naruto tocaron el sello, pasaron dos cosas al mismo tiempo. La capa roja envolvió todo el cuerpo de Sasuke y debido a que el chakra del zorro era corrosivo, Sasuke sintió como si su cuerpo se estuviera quemando literalmente. En medio de todo el dolor, Sasuke no pudo evitar grunir mientras concentraba todo su odio por Itachi para poder soportar el dolor. Naruto y Hiraiya pudieron ver el sello pasando de negro a rojo. El Uchiha gritó en completa agonía durante 5 minutos, antes de desmayarse en el suelo debido al insoportable dolor. Después de asegurarse de que el Uchiha estuviera cómodo, Hiraiya y Naruto regresaron a la chimenea. El pervertido estaba bastante aliviado de que no le pasara nada malo a Uchiha o de lo contrario su sensei no dejaría de culparlo por ello. Mirando al consciente Chunin comiendo de su plato, Hiraiya pensó que ahora sería el momento de enseñarle al niño la apreciada técnica de su padre, el Rasengan. Hiraiya consideró decirle a Naruto la técnica antes, pero se dio cuenta de que quizás a Sasuke también le gustaría que le enseñen. Esta técnica estaba destinada a ser transmitida a Naruto, ya que es su herencia. Sonriendo, el Sanin tomó un pequeño pergamino y se acercó a Naruto que había terminado de cenar. Después de que termines de cenar, te enseñaré una técnica muy poderosa. El chico asintió con la cabeza demasiado ansioso por aprender nuevas técnicas. Impresionante. Creo que casi me acostumbro a la técnica Kekai. Por alguna razón, pensé que tomaría mucho más tiempo. Ahora, ¿de qué se trata esta técnica? Preguntó Naruto, antes de que Hiraiya simplemente sonriera y extendiera su mano derecha y abriera su palma. Naruto se sorprendió al ver un remolino de energía reunido en la palma de Hiraiya, antes de que apareciera una bola de energía azul brillante. Este es el Rasengan, Naruto. Una de las técnicas creadas por el Yondaime Okage y que lo hizo infame durante la última gran guerra ninja. Debido a su capacidad de chakra y al hecho de que sobresale en peleas de rango medio, esta técnica es perfecta para usted. Sin embargo, a diferencia de todas las otras técnicas que te he enseñado hasta ahora, aprender el Rasengan te llevará mucho tiempo usarlo de manera eficiente. Hiraiya sonrió mientras el rubio miraba la bola de energía girando con la mayor fascinación. Estaba contento de que el mocoso no estuviera haciendo preguntas sobre por qué Hiraiya le estaba enseñando una de las técnicas de Yondaime como lo hizo cuando Hiraiya le ofreció el contrato de invocación para los sapos. Naruto adoraba más al Yondaime Okage, así que cualquier cosa relacionada al hombre mismo llamaría completamente su atención. Cuando Naruto mientras entrenaban, ninguno de los dos podía prever que Naruto usando el chakra del zorro en Sasuke, terminó cambiando todo en la vida del Uchiha. Dentro del sueño de Sasuke. Desde la masacre de Uchiha, Sasuke Uchiha rara vez lograba tener un sueño tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su hermano matando a su familia lo atormentaba sin fin. Lo que pasa con la pesadilla de Sasuke es que es solo una repetición de lo que ya sucedió, no un miedo injustificado o incluso algo que fue fabricado por la mente de uno basado en estos miedos. Esa resultó ser una de las razones por las que el chico estaba de mal humor casi todos los días. No sabía lo que Itachi le hizo, pero cada vez que cerraba los ojos, aparecía la misma pesadilla. Curiosamente, después de sucumbir al dolor de recibir una pequeña parte del chakra del zorro corriendo por su sistema, su sueño fue diferente. Comenzó más o menos igual. Abría los ojos y veía a su padre y a su madre divirtiéndose dentro de su casa. Sin embargo, mientras que primero Itachi aparecía y los masacraba, ahora se ve a Sasuke caminando por las calles con sus padres, cuando finalmente aparece una turba más adelante. Cuando la familia Uchiha va a ver qué está pasando, Sasuke se sorprende al ver a Naruto rodeado de gente que lo maldice y lo llama de todo tipo. Pudo ver una extraña sombra debajo del rubio, de nueve colas arremolinándose una alrededor de la otra. Lo extraño era cómo Naruto se estaba tomando todo esto. Era una mirada que rara vez veía en su compañero de equipo. Borre eso, era una mirada que nunca había visto a su compañero de equipo. Naruto estaba callado, mirando a la multitud con los ojos entrecerrados como si esperara que alguien lo atacara en cualquier momento. De alguna manera, Sasuke no podía creer que este Naruto y el que conocía fueran la misma persona. Una parte de Sasuke le dijo que estaba acostumbrado a ver a Naruto sonriendo como un tonto idiota todo el tiempo, por lo que ver un comportamiento diferente era extraño. Sin embargo, algo en Sasuke le estaba diciendo que tal vez Naruto, el verdadero Naruto, estaba parado frente a él, mirando a todos los que lo rodeaban como si fueran el enemigo y él el que estaba rodeado. Sasuke vio como la multitud de aldeanos no hacía nada más que lanzar maldiciones a Naruto, algunos incluso amenazaron con arrojarle piedras solo por estar allí. Sasuke miró a su madre y a su padre preguntándose si no deberían hacer nada al respecto, ya que su padre era el jefe de la policía. Extrañamente, Sasuke pudo ver una sonrisa de su padre. Podía ver que Fugaku estaba disfrutando de cómo trataban a Naruto. La madre de Sasuke también lo estaba. De repente, un pequeño fuego apareció dentro del cerebro de Sasuke, representando un pensamiento pequeño y bastante intrigante. Si lo que dicen era cierto y Naruto era el zorro encarnado, entonces ¿por qué el dobe simplemente estaba parado allí sin hacer nada contra este odio? ¿Por qué no estaba luchando de alguna manera? Sasuke se sorprendió cuando Naruto de repente lo miró directamente y le sonrió cálidamente. Naruto, entonces, simplemente le dio la espalda a la multitud y comenzó a alejarse. Si él fuera el zorro, sin duda no dejaría pasar este tratamiento y los habría atacado a todos. La imagen ahora se desvaneció y Sasuke ahora se vio a sí mismo sentado frente a un bonito arroyo que se encontraba cerca de su casa. El Uchiha recordaba cómo llegaba a este lugar todos los días que se sentía deprimido al recordar la muerte de su familia. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo en un tono anaranjado suave que parecía calmar incluso a las almas más atribuladas. Por el rabillo del ojo, pudo ver a un niño observándolo desde lo alto de la pequeña colina. Mirando hacia arriba, pudo ver a Naruto mirándolo ferozmente como lo hacía todo el tiempo. Su rivalidad prácticamente los obligó a mirarse así. Sin embargo, Naruto le sonrió de repente, casi obligando al estoico Uchiha a sonreír también. Además de la rivalidad, había algo en esa sonrisa que Sasuke podía sentir. Fue compañerismo. Sasuke había matado a toda su familia por los actos de una persona y Naruto había sufrido el odio de todos en la aldea que habían matado al menos a un ser querido a manos del zorro. Hasta el día de hoy, Sasuke no podía soportar a quienes lo rodeaban. Todos sonrieron, todos disfrutaron de sus felices y afortunadas vidas, felizmente inconscientes de lo que es tener una vida de mierda. Ahora vio que otra persona de su edad también sufría. A pesar de no actuar en base a su odio como lo hace Sasuke, el Uchiha no podía negar que el rubio también había sufrido inmensamente. Ahora que lo pensaba, siempre supo que Naruto era huérfano. Estaba solo en el mundo y casi todo el pueblo estaba en su contra por algo que ni siquiera había nacido cuando sucedió. Sasuke estaba completamente cegado por su odio de que nada más le importara al usuario de Sharingan. Una vez más, Sasuke estaba frente al arroyo sonriendo al igual que sonrió cuando vio a su familia junta. Al día siguiente, cuando el Uchiha abrió los ojos, fue alertado por el sonido de metal golpeando metal afuera y abrió su tienda. Vio a Naruto usando su korachi contra el kunai de Hiraiya y vio lo hábil que era el rubio con la espada. Sasuke miró al rubio por un momento y sonrió. Si el dobe también tuviera una espada, entonces Sasuke también tendría una. No tenía sentido no competir con las mismas habilidades. Sabía por Hiraiya que la próxima ciudad que buscarían era Crater City. Recordó haberlo visitado una vez con su madre, por lo que sabía que la ciudad tenía un buen montón de tiendas ninja para que encontrara una espada que le quedara bien. Sasuke se sorprendió cuando Hiraiya le arrojó unos shuriken a Naruto y vio al rubio realizando la técnica Kekai que le habían enseñado. Solo ese Naruto la barrera ahora era completamente visible a simple vista y logró detener los proyectiles. La habitual ola de celos de ver al dobe superarlo ya no estaba allí, o al menos no lo estaba enojando. Naruto poseía habilidades que Sasuke no podía igualar. Además, había habilidades que Sasuke poseía, que Naruto no podía esperar igualar también. Su rivalidad era ver quién lograba ganar en una batalla completa, con Sasuke usando sus trucos y Naruto usando los suyos. Después de que Sasuke les dijera a los dos que no le había pasado nada, empacaron sus maletas y marcharon hacia la siguiente ciudad. Una vez que llegaron a Crater City, Hiraiya mostró una foto de Tsunade el Chunin y les dijo que miraran a su alrededor. Mientras tanto, visitaría a uno de sus contactos. Naruto miró al hombre dejando una sonrisa feliz en su rostro e imaginó lo que el pervertido estaba ansiando. Miró a Sasuke y pudo ver algo nuevo en el chico. Su hombro estaba un poco más relajado y el rostro de Uchiha estaba más tranquilo. Comenzaron a caminar por la ciudad y, sorprendentemente, Sasuke los acompañó a algunas tiendas ninja, diciendo que necesitaba comprar algunos artículos. Después de entrar en un par de tiendas ninja, el Uchiha se fue con un guardarropa completamente cambiado. Reemplazó sus pantalones cortos negros por pantalones negros estilo ambu agregados por fundas kuna y unidas a su muslo. También adquirió algunas camisas de manga corta azul oscuro y una camisa de rejilla para ir debajo de las camisas azules que tenían el símbolo del clan Uchiha en la manga derecha. Naruto encontró extraño que Sasuke mirara algunas espadas en las historias, pero no comprara ninguna. Oiteme, Naruto llamó a Sasuke al frente, haciéndolo detenerse y mirar hacia atrás. ¿Por qué el repentino cambio de vestuario? ¿Qué le pasaba al viejo? Sin embargo, el Uchiha simplemente se encogió de hombros. No pasa nada, Dobe, solo pensé que necesito cambiar algunas cosas, eso es todo. Ahora necesito encontrar una espada adecuada para mí también. Algo fue definitivamente extraño. ¿Qué pasaba con los que viste en las tiendas? Sasuke resopló ante la pregunta y siguió caminando. Esas estaban bien, pero necesito algo más que una espada. Recuerdo que mi padre me dijo que había espadas forjadas con metal conductor de chakra. A Naruto le sorprendió que fuera la primera vez que Sasuke decía algo sobre su familia que no significaba matar a su hermano o resucitar a su clan. El Chunin caminó un poco más, antes de que Sasuke se detuviera frente a una tienda que carecía de los instrumentos publicitarios adecuados. La tienda era sencilla. No se mostraron productos al frente. Por alguna razón, Sasuke sintió que esta era la tienda que estaba buscando. Una vez que entró, el Chunin frunció el ceño ya que no podían ver ningún producto dentro. Solo vieron un balcón en medio de la tienda y un hombre dormitando dentro del balcón. El hombre era relativamente bajo para ser llamado hombre. Llevaba un kimono blanco y sandalias negras. Roncaba, mostrando a sus clientes que la falta de público en la tienda le daba sueño. En cuanto a las primeras apariciones, esta tienda no sería aprobada. Cuando Sasuke se aclaró la garganta, el dueño de la tienda abrió un ojo levemente, preguntándose quién diablos lo despertaría. Pudo ver a dos individuos, uno rubio y otro de cabello negro, mirándolo. Pudo ver la insignia de Konoha e inmediatamente se levantó de su banco. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos? Naruto inmediatamente frunció el ceño. En todas las tiendas, los vendedores tenían una gran sonrisa en sus rostros para que los clientes compraran sus productos. Este tipo preguntó como si los clientes lo estuvieran molestando. Sin embargo, Sasuke simplemente sonrió. Estaba buscando una espada y esperaba comprobar su mercancía, señor. El dueño de la tienda gronó. ¿Qué te hace pensar que incluso vendo espadas, joven? Como puedes ver, no hay nada aquí. Ahora Sasuke estaba sonriendo de oreja a oreja ante su pregunta. Era la misma razón por la que estaba interesado en la tienda. Hay muchos de ellos escondidos dentro de un genjutsu. Simplemente no lo publiqué porque no es mi tienda. Naruto se sorprendió de inmediato y también el dueño. Sin embargo, el dueño se sorprendió aún más cuando los ojos de Sasuke se transformaron en el famoso Sharingan. El dueño de la tienda le sonrió al chico frente a él y desactivó el genjutsu de inmediato. Aparecieron filas tras filas de armamento fino por toda la tienda. Naruto se sintió inmediatamente atraído por el armamento que se exhibía en la tienda, viendo uno por uno mientras se maravillaba de su calidad. Agarrando una katana, se sorprendió de lo ligero que era en comparación con su calidad. Sasuke, sin embargo, simplemente se quedó con el vendedor. Deseo que me forjes una nueva arma, ¿puedes hacerlo por mí? El vendedor asintió, pero quiso aclarar algo. Por supuesto que puedo, chico. ¿De dónde vengo, Iron Country? La forja de espadas es nuestra especialidad. Sin embargo, antes de que sigamos con los detalles, ¿cómo es que estás interesado en mi tienda en lugar de las otras? Viendo que hiciste un genjutsu para ocultar tus productos, asumo que tus productos son únicos y esa es la calidad que busco en el arma que elijo. Por lo que pude ver en la espada que se muestra, están hechos con un tipo especial de hierro, material conductor del chakra, ¿verdad? El vendedor asintió con una sonrisa en su rostro. De hecho, la razón por la que escondió sus armas fue para buscar clientes especiales. Un Uchiha era un cliente especial. Además, podía sentir algo en el niño que le hacía desear ver más. Tomando rápidamente un pequeño cuaderno dentro del balcón, rápidamente observó a su cliente. Está bien, ahora que estoy satisfecho, ¿qué tal si hacemos esa espada para ti? Por lo que sé del shinobi Uchiha, prefieres la velocidad y la agilidad por encima de la fuerza, por lo que una espada fuerte como una katana está fuera de discusión. Pequeñas espadas como un tanto y un ua quizás si simplemente no serían suficientes. Un ninjato, tal vez. Sasuke asintió, ya que ansiaba uno que Ambur usaba en Konoha. El dueño siguió escribiendo el pedido. Sí, ninjato será entonces. Rápido como un ua quizás y poderoso como una katana. Lo haré con hierro conductor de chakra, por supuesto, para que puedas canalizar chakra en él y así hacer que la espada sea más fuerte. Fácil de hacer, por esta noche se hará. Ahora, ¿desea algo extra en la espada, tal vez un grabado? Sasuke dijo que no y el hombre le dio el precio. Si bien no fue caro, no lo fue tampoco es barato. Sin embargo, el hierro especial era caro, por lo que Sasuke le entregó el dinero y se dirigió a la tienda de armas para esperar. El vendedor vio el korachi en la espalda de Naruto. Joven, ¿estaría interesado en mejorar también el metal de su espada? Naruto miró su espada, antes de pensar. Puedo hacerlo más fuerte y más duradero para ti. Tomó un poco más, pero Naruto estaba convencido. Claro, viejo, aquí tienes. Cuando el vendedor revisó la espada, notó que el metal no estaba muy dañado, lo cual fue sorprendente considerando que por el aspecto del shinobi, la usaba constantemente. Después de analizar varias veces la espada, pudo sentir residuos de chakra saliendo de la espada. Después de mover un poco la hoja, se sorprendió al ver que el chakra de la hoja logró cortar algunos juegos de papel en la parte superior de su balcón sin siquiera tocarlo. Entonces el niño usó chakra del viento con la espada. Esto fue interesante. Con su hierro característico, este trabajo será mucho mejor. Disfrutó de sus nuevos clientes e inmediatamente fue a la parte trasera de la tienda para comenzar su trabajo, no sin antes decir que el chunin podía pasar el rato en su patio trasero mientras él estaba ocupado trabajando en las espadas. Naruto y Sasuke lo apreciaron y se dirigieron hacia el lugar para entrenar un poco. Sasuke siguió realizando algunos jutsu de fuego y relámpagos, mientras que Naruto estaba ocupado con su jutsu de viento y la técnica Kekai. Cuatro horas después, el vendedor llamó a sus clientes dentro de la tienda ya que las espadas estaban listas. Ambos chunin tomaron su respectiva arma con gran orgullo. El ninjato de Sasuke era de diseño simple. La empuñadura estaba cubierta con una suave tela negra, lo que le daba a Sasuke más comodidad al usarla. El metal brillaba, al igual que el Kodachi de Naruto. Después de apreciar el producto y pagar la cantidad total, ambos chunin abandonaron la tienda con la esperanza de encontrar a Hiraiya o Tsunade. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.